Hoy pido a mi ángel protector que con su ayuda sea un gran día lleno de buenas noticias. Hoy me despido de la culpa y me libero de los sentimientos de rencor. Hoy soy capaz de vivir con amor y paz. Hoy voy a ser más fuerte. No es un buen día para enfrentamientos familiares, Aries, evítalos al máximo. Sal a divertirte y conocer gente nueva, Tauro, aunque se te haga un poco cuesta arriba. Tener cierta independencia dentro de la pareja, Géminis, suele funcionar muy bien. Agradece todo lo bueno que ahora tienes a tu alcance, Cáncer, estás en un momento óptimo. Que tu pareja quiera hablar contigo, Leo, no tiene por qué ser necesariamente algo negativo. Procura conocerte más a ti misma, Virgo, sacarás más partido de muchas situaciones. Si estás interesada en alguien, Libra, toma la iniciativa o alguien se te adelantará. Deshazte de las cosas que ya no necesites, Scorpio, renueva energías. Si tu zon está libre, Sagitario, un amor te está esperando, haz vida social. Libérate de esos temores que te asaltan a diario, Capricornio, disfruta de la vida junto a tu amor. Te sentirás atraída por alguien, Acuario, podría ser que ya le conocieras en un pasado remoto. Levanta el ánimo, Piscis, sal a divertirte con tu chico y tus amigos, tu humor mejorará. Un comentario de alguien envidioso podría desconcertarte y causar un tono de sospecha en tu relación amorosa. Ten cuidado porque con la luna en Piscis no todo lo que escuches es cierto y hay quienes disfrutan causando inseguridades en las demás personas. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario estás entrando en un periodo de ajustes económicos que te ayudarán a ir creando una base sólida en tu presupuesto. Tus ideas ahora fluyen con más dinamismo y se presentarán oportunidades de sacarle provecho y dinero a tus conocimientos, tus intuiciones y conseguirás el triunfo. Debes ser cuidadoso para no envolverte en situaciones que después te consuman tiempo y energía o te embrollen con una cuestión embarazosa. Actúa con decisión, pero con sensibilidad y pon las cartas sobre la mesa. Deberás optar en estos momentos por una decisión bastante delicada que requiere de tu parte experiencia, seriedad y compromiso. Los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, no vayas a decir que sí o que no, simplemente por seguir un impulso. En cuestiones del amor debes ser prudente. Se avecina un periodo muy interesante en el que tendrás la oportunidad de hacer algo que siempre deseaste, espera y verás. Una intuición o corazonada, un sueño premonitorio, te indicarán lo que debes decir o hacer frente a una persona que hasta hace relativamente muy poco tiempo era un total desconocido para ti y se está transformando en alguien importante en tu vida. Los signos de vento aire, Géminis, Libra y Acuario, los contratiempos laborales actuales son pasajeros y no merece la pena que te vayas a disgustar por ellos. Acude a tu trabajo con una mente clara y serena dispuesto a pasarla lo mejor posible y no permitir que perturben tu tranquilidad. La suerte te sonríe, sin embargo no debes arriesgar tu dinero imprudentemente en negocios ni compras que se te ocurran por impulsos. Tu elemento recibe un buen efluvio planetario, calma porque el dinero que necesitas ahora ya está en camino. Disfrutarás intensamente tu realidad amorosa. Si tu signo es del elemento agua, como lo son cáncer, escorpión y piscis, si necesitas ayuda en un proyecto para tu trabajo, pídela. No es el momento de la autosuficiencia, sino de la modestia y la sencillez. Un gesto positivo de tu parte te ayudará mucho en tu trabajo. Además, tu iniciativa está en un punto muy alto. No tienes por qué pensar que va a repetir una equivocación económica del pasado. Si perdiste dinero en un negocio fallido, no vayas por eso a cerrarte ante grandes posibilidades actuales. La vida es cambio y lo que cuenta es el presente. Un amigo o amiga te hará depositario de cierta confidencia, ten cuidado y no vayas a divulgarla inconscientemente. Sábado, 18 de junio, horóscopo de hoy. Predicción gratis del horóscopo diario de todos los signos. Hola Aries. La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte, sigue en Sagitario. Este sábado en que tu regente Marte está en sextil con Mercurio un aspecto muy auspicioso de 60 grados, verás más allá de lo habitual ayudándote a establecer nuevos puentes de comunicación que fortalecerán tu relación y lazos sentimentales. Si estabas triste o deprimido pensando que el amor ya no era para ti ahora renace nuevamente una ilusión y empiezas a interesarte por quien te atrae físicamente, y descubres intereses afines. Recuerda que una persona con grandes sueños es mucho más poderosa que quien es incapaz de proyectarse al futuro sin dejar de vivir el presente, y hoy tus sueños de amor y prosperidad son los motores que te permitirán salir adelante en todo lo que hagas, Ariano. Hoy, Aries, el aspecto familiar está alto, pueden producirse roces y rencillas entre tus seres queridos. Es más normal que pase en los días de fiesta que a diario porque la convivencia de muchas horas puede generar buen rollo pero también todo lo contrario. No te preocupes demasiado, acabará resolviéndose antes de finalizar el día. También podría estar motivado por un tema de herencia o de dinero prestado. Si no te afecta directamente, mantente al margen. Y si te atañe, tómate las cosas con calma y no contribuyas a caldear los ánimos. Eso sí, no dejes de expresar tu opinión, pero con buenas palabras, como haces a diario. Tienes a tu lado una persona que te apoya incondicionalmente, afortunada Aries, que está agradecida por el camino que lleváis recorrido juntos. Correspóndele como se merece y hoy dale una sorpresita. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de ego como el tuyo. También es muy intensa la relación con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa, evita discutir con nativos de escorpión o virgo. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una intensa aventura sentimental que será como un sueño para ti convertido en realidad. Hola Tauro, la luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Piscis en cuadratura con Marte y Urano sigue en tu signo. Este es un día imprevisible, con la cuadratura de Venus y Marte menos 90 grados de diferencia entre ambos, un aspecto inestable. Posiblemente estés algo enojado con una persona que te interesa y te pudo haber dejado plantado o esperando en una cita romántica. Contrólate, antes de juzgar, atiende lo que dice. Tienes muchos ojos puestos sobre ti. No exageres haciendo cosas fuera de lo común y mantén un nivel discreto en tus actividades. Así neutralizarás las vibraciones negativas de personas envidiosas que no soportan tus éxitos. Inclusive hay un toque afortunado en el azar acompañado de una sorpresa agradable. Este sábado promete mucho en el amor. No gastes tu energía con quienes valen la pena, te deprimen y te arrastran a su negatividad. Si hubo problemas sabrás enfrentarlos y resolverlos. Vives una excelente etapa, Tauro, pero ahora a diario piensas que tu mochila se hace cada vez más pesada. Cuando hoy notes esta sensación, mira en tu interior y verás las muchísimas cosas buenas que pasan en tu vida. Ahora puedes conciliar la vida familiar, el trabajo y el amor. Un equilibrio difícil de encontrar, a veces incluso imposible. Si ahora no tienes quien ocupe tu corazón, Tauro, quizás se deba a que las heridas que dejó un fracaso amoroso de hace tiempo todavía no han cicatrizado. Has de hacer lo posible a diario por divertirte y conocer gente nueva, aunque al principio te encuentres como un pulpo en un garaje. El amor está en tu vida, escucha a tu corazón y sigue los dictados de tu intuición porque te guiarán por el buen camino. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado es un buen día para ti con los signos de agua, cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. La relación más tensa, podría ocurrir con alguien de Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, se mantiene igual que ayer, con signos de tierra y agua y se acentúa mucho con nativos de tu propio signo Tauro. Si estás soltero o soltera, el amor se reviste con un tono muy juvenil. Te asombrarás lo que sucede en una reunión social. Hola Géminis Contemplarías estar en otro lugar al que estás acostumbrado para que la luna creciente te llene de buenas vibraciones y cambios completamente de energía. Es momento de que pongas toda tu energía en los buenos brillos que vienen en estas horas. Por ahora, Tauro es quien te llena de ilusiones para que puedas mejorar cualquier pensamiento que haya quedado atrasado en el pasado. Dejarías de insistir en una situación que definitivamente no viene bien para ti. Ahora el trígono entre la luna y Venus sería tu mejor aliado para que puedas tener mejores brillos de aquí en adelante. El amor ahora podría ser una de las mejores ilusiones que tienes. Deja que la luna creciente sea simplemente tu aliada para que puedas continuar sobre un camino que habías desconocido pero que ahora te inspira. Te está preocupando a diario tu relación sentimental, Géminis. Ves fantasmas donde no los hay y esto te ha vuelto bastante controladora. Hoy no agobies a tu pareja con preguntas insarias ni trates de decirle qué tiene que hacer ni cómo ha de hacerlo. Es mejor que cada uno tenga su espacio y dispongáis de tiempo para compartir con vuestros respectivos amigos. Esto no debería provocar tus celos, es una cuestión social. Tú te estás tomando la vida demasiado en serio, Géminis. Tal vez si recuperarás tu espíritu rebelde él se sentiría más atraído. Os falta empatía y esto a diario os puede conducir al camino equivocado y alejaros el uno del otro. Si estás libre sentimentalmente, no te encierres en la rutina, haz por conocer gente nueva. No lo dejes para mañana, empieza hoy mismo a salir con tus amigos. Predicción de pareja para hoy sábado si te encuentras en pareja, es momento de que tú y tu pareja pongan las cartas sobre la mesa para que no haya complicaciones futuras. Si estás soltero, dejarías por un momento el amor para que puedas comenzar a quererte a ti mismo. Nivel de energía sexual, moderado. Hola cáncer. Tu energía se verá beneficiada sobre todo porque vas a considerar cambiar completamente de rumbo antes de que alguien te critique por lo que has hecho. Tauro será la energía suficiente para que puedas vencer cualquier adversidad ante el mundo de cosas que vienen para ti. Te mantendrías mucho más ecuánime, posiblemente la luna creciente sea tu aliada para que puedas orientar tus pensamientos hacia un crecimiento inesperado que posiblemente sería más beneficioso para ti de lo que pensabas antes. Definitivamente tienes las herramientas para poder compensar esos defectos que consideras no te han dejado avanzar. Hoy el trigo no entre la luna y Venus te daría la tranquilidad de que eres hábil para poder lograr cualquier cosa que necesites. Estás en un momento óptimo de tu vida, cáncer, y es bueno recordar que todo lo que eres hoy es también debido al granito de arena que han aportado a diario diferentes personas que han pasado por tu lado y de las que has podido aprender mucho. Si recibes algún regalo, o tal vez unos cuantos, agradecelo encendiendo una velita y alzando tu espíritu hacia la luz. Tu vida laboral ahora marcha sobre ruedas, después de un periodo de incertidumbre, e influye en el tema económico, cáncer. Puedes recibir un dinero con el que no contabas. Utilízalo bien y en agradecimiento reserva una pequeña parte para una obra solidaria. Si en el amor a diario no sientes que avanzas es porque no pones en práctica lo que sabes. Tienes todo para ser feliz, decidete hacerlo. Predicción de pareja para hoy sábado si te encuentras en pareja, no desconfíes de tu pareja. Cualquier cosa que necesites, hay que enfrentarla. Si estás soltero, no dudes del amor, está a punto de venir y abrirías las puertas para recibirlo. Nivel de energía sexual, moderado. Compatibilidad es amor. Aries signos de fuego amistad, cáncer o signos de agua laboral, acuario o signos de aire. Hola Leo. La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el sol está en cuadratura con Urano. Urano a 90 grados de tu regente, el sol, que te advierte. Ten mucho cuidado este sábado porque una persona comprometida te está dando vueltas y si no descubres sus intenciones reales podrías involucrarte en algo que te dañaría emocionalmente. Tu bienestar depende mucho de las condiciones que te rodean. Embellece tu vida y tu ambiente con plantas, fuentes de agua, flores y adornos simples. Una casa armonizada te ayudará mucho a mantener un sistema nervioso saludable. No mires nunca donde has estado, empieza a mirar a donde puedes llegar y trázate metas concretas para alcanzar y realizar tus sueños, para vivirlos intensamente y gozar la vida a plenitud. A veces te encierras tanto en ti misma, Leo, que te olvidas que personas cerca que te quieren pueden pasar por momentos difíciles y necesitan tu apoyo a diario. No lo haces a conciencia, pero sería bueno que hoy te dieras cuenta y pusieras remedio. Tampoco es que estés obligada a hacerlo, pero si lo hicieras te daría una gran paz interior. Hoy tu pareja puede decirte que tiene que hablar contigo. No te lo tomes a la tremenda, Leo, no tiene que ser necesariamente de algo relacionado con vuestra relación, pero si así fuera no pasaría nada. Dado el caso, no te lo tomes mal, al contrario, agradece su sinceridad y escúchale con atención. Puedes haberte equivocado en algo, y quien no. No te sientas mal por ello. Date permiso a diario para cometer errores. Nadie es perfecto. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire, sobre todo Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo como con Sagitario. La relación más tensa, evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer desde ayer martes. Si estás soltero o soltera, no te preocupes por un distanciamiento involuntario, ahora todo lo que suceda te conviene. Hola Virgo. Por el momento puedes considerar que Tauro es una de las mejores influencias para ti, pues necesitas fortalecer tu ánimo y posiblemente con ello verías mejores resultados. Dependerías en una persona que podrías ser tu consejera, es por eso que la luna creciente sería tu mejor aliento para que puedas lograr esos objetivos y saques todo lo que no te sirve. Por ahora sería mejor que pudieras desistir de algunos planes que simplemente no tienen una mejoría es por ello que el trígono entre la luna y Venus te darían una mejor perspectiva sobre las cosas. Tu destino es el amor. Dile a la persona que te interesa lo que sientes para que puedas ver cómo Tauro te corresponde con la mejor manera. Hoy, perfeccionista Virgo, probablemente te sientes nerviosa y hasta angustiada porque a diario lo quieres tener todo bajo control. De hecho esto es bueno pero no te hace falta ahora mismo. Si ves que hay cosas que no puedes controlar, tómatelo con calma y tenencia, déjalas fluir, que funcionen solas por inercia. Sobre todo relájate, no te sienta nada bien estar tan alterada, Virgo. Te irá muy bien dedicarte hoy a tus obvies, o a hacer cosas que te gustan mucho y que no puedes hacer a diario, como ver series de televisión, escuchar música aislada de todo... te devolverá tu ánimo natural. Eres líder por naturaleza pero a veces no sabes demostrar todo tu potencial. Deberías hacer un esfuerzo por conocerte más a ti misma. En el amor, intenta romper esa monotonía que se está instalando en tu relación. Predicción de pareja para hoy sábado si te encuentras en pareja, literalmente el amor te sonríe hoy. Si estás soltero, no cierres las puertas del amor. Nivel de energía sexual, muy alto. Hola Libra. La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus está en Piscis. Hoy sábado tu regente Venus está en conjunción con el soñador planeta Neptuno. Un sueño te hará recordar una aventura romántica del pasado. Si la experiencia fue agradable no pierdas tiempo, ponte nuevamente en contacto con esa persona, perdona la ofensa y regálate la posibilidad de ser feliz y revivir un amor. Posiblemente también esté pensando en ti y la energía mental lo ha traído a tu realidad existencial. Te sientes lleno de fuerza vital y acometes con éxito trabajos difíciles en este día. No obstante, pueden surgir contratiempos a mitad de tu jornada laboral y volverte algo desanimado en ese aspecto. Debes planificar todo cuidadosamente pues lo que ahora determines será provechoso en el futuro próximo. No olvides nunca que las circunstancias y situaciones no son las que nos cambian a nosotros sino que somos nosotros con nuestra actitud cotidiana quienes la cambiamos. Este día proponte ser muy dichoso. Deberías apreciar más la gran vida que tienes a diario, Libra, las buenas cosas que te rodean y que podrías perder a causa de tus cambios repentinos de humor y de actitud. Hoy piénsalo bien porque todo lo demás te sonríe. Eres muy intuitiva y te percatas de cómo has de actuar en cada momento, tanto en el trabajo como en el amor, sólo que a veces te dejas dominar por el carácter. Si logras controlar esto, Libra, puedes lograr todas las metas que te propongas a diario. Una de ellas quizás sea perder peso, no por estética, sino por salud. Hoy mismo evita ya todo aquello que no te hace bien. Mantente firme en este propósito y más adelante te alegrarás. Si quieres a una persona, no te entretengas más ni te lo pienses, díselo o alguien se te va a adelantar. Predicción deja para hoy sábado la mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario. La relación más tensa, evita discusiones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, prepárate para lo inesperado pues quien menos pensabas te estará declarando sus sentimientos más profundos. Hola Scorpio. La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, T, el planetoide Plutón está en Capricornio. Tu corregente, Marte, sigue en Sagitario. Este sábado hay dos importantes conjunciones de tu regente Plutón, una con Saturno y otra con la Luna, lo cual acentúa tu percepción interna. Antes de irte a un trabajo diferente piensa dos veces el paso que vas a dar. Cerciórate de estar actuando sobre bases firmes y no apoyándote en fantasías o promesas que sean poco serias. La intuición de tu signo Scorpio debe ser tu guía en este sábado y descubrirás muchas cosas que permanecían fuera de tu conocimiento y que te darán dinero. Estás ansioso y puedes embarcarte enseguida en una relación sentimental con alguien que ni siquiera conoces bien. Hoy piensa que has de ir cortando las ataduras con el pasado, Scorpio, porque tiene esta tendencia a condicionar a diario tus decisiones actuales a cosas que pasaron hace tiempo. Has de hacer borrón y cuenta nueva, dejar atrás lo que ya no te sirve. Para empezar podrías deshacerte de las cosas materiales que no necesitas ya. Empieza hoy mismo, será una buena manera de pasar la tarde. Verás como al terminar te sentirás más relajada y con más energía, Scorpio. Hoy haz lo posible para tener un espacio de soledad y tranquilidad que te permita leer un libro o escuchar música, actividades que elevarán tu espíritu. Estás entrando en un proceso de renacimiento, de resurgimiento, y si sabes apreciarlo a diario, verás que es algo maravilloso, que te hará descubrir cosas que ignorabas de ti misma. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado hay buena compatibilidad con cáncer y piscis, así como con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa, evita discutir con signos de foco, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en buen tono con los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, muévete socialmente, sentado en tu casa no vas a tener la oportunidad de conocer a quienes podrían cambiar tu vida sentimental. Hola Sagitario La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tu signo. Debido a dos sextiles planetarios de Júpiter con Venus y Neptuno tiendes a malgastar el dinero que te está llegando. Hazlo todo, pero con prudencia y sensatez. En este sábado entras en una etapa ideal para reiniciar una relación amorosa que estuvo interrumpida pues ahora la balanza cósmica se compensa con la acción directa de tu regente, el planeta Júpiter, y el tránsito de Urano. Es el momento para salir de casa, resolver citas sociales y moverte en círculos donde puedas compartir mejor tu vida sentimental. Utiliza tus encantos para conquistar a quien te interesa y verás como no hay muralla que te resista. Descansa hoy y diviértete, Sagitario, porque mañana tendrás que ponerte al frente de un trabajo que te está costando lo tuyo. Se te ha retrasado un poco, necesitas recuperar energía para hacerlo. Empieza a ahorrar a diario para este viaje a un país lejano que te has propuesto realizar quizá en un plazo no muy lejano. Reúne información, te será de gran utilidad y aprenderás mucho. Vive con ilusión este deseo y póntelo como objetivo primordial. Si tienes plan de ir de compras mañana, hazlo pero sé moderada. Aprovecha las gangas de las cosas que necesites a diario, pero no inviertas en cosas innecesarias o de lujo. Guarda por si viene una racha de ajustarse el cinturón, Sagitario. Si estás libre sentimentalmente, el amor te puede estar esperando online o también en una reunión de amigos y conocidos. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario, así como con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer, y también con Capricornio, que es de tierra. Tu compatibilidad actual, en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, se resolverán y aclararán muchas dudas que te tenían preocupado y ahora sabes dónde encauzar tus sentimientos. Hola Capricornio. Recuerda muy bien que el tener envidia y celos o cualquier otro tipo de sentimiento por el estilo podría traerte malas consecuencias. Por ello es que Tauro podría guiarte para que te equilibres emocionalmente y no tengas esos pasos negativos hoy. Ahora con las redes sociales es posible que tengas un mensaje divino para poder cambiar algo de tu perspectiva. Deja simplemente que las cosas fluyan y la luna creciente esté de tu lado para que puedas completar lo que dejaste atrás. Podrías cobijar tus pasos en la medida en la que menos hables de lo que quieres hacer con éxito. Recuerda que hay personas que simplemente quieren apagar tus sueños. Con el trígono entre la luna y Venus te sentirías mucho más tranquilo de que todo podría estar equilibrado. Hoy debes mirar hacia adelante, a lo mejor un ciclo que cerraste podría haberte tenido un apego. Sin embargo la luna creciente te orienta para que sepas que viene una nueva posición de amor para ti. Podrías disfrutar más fiesta de hoy, Capricornio, de hecho tienes motivos para sentirte feliz. Alguien ha tenido contigo un detalle que no esperabas y el día pasará en paz y tranquilidad. Pero a diario algo que tienes en mente te avanza al día de mañana y hoy no es una excepción. Estás nerviosa porque crees que no vas a ser capaz de conseguir lo que te proponías en el trabajo. Te falta nada para llegar a tu objetivo. Lo conseguirás, Capricornio. Claro que es algo difícil, pero es normal en la vida que las cosas cuesten un poco. Ve paso a paso, pero un poco más deprisa que hasta ahora. Libérate de estos absurdos temores que te asaltan a diario y sé feliz junto a tu pareja. ¿Con quién podrías planear ahora un viajecito que deseáis desde hace mucho? Predicción de pareja para hoy sábado si te encuentras en pareja, es momento de hacer un cambio ya sea de domicilio o hacia algún otro lado donde se sientan a gusto. Si estás soltero, no olvides que de pronto es mejor estar solo que mal acompañado. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Acuario. La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Urano está en Tauro y Mercurio está en tu signo. Tu regente, Urano, directo en Tauro, está de tu parte en el aspecto sentimental este sábado. Y puedes conseguir mucho si no dejas que otros te tomen la delantera en el amor. No revivas el pasado, solamente aquellos que no tienen un presente ni un futuro se lamentan de lo que no tienen ahora. No olvides que cuando cambias tus objetivos cambias tus resultados. Este es un sábado singular y en tus manos está convertirlo en un día inolvidable dentro de tu presente ciclo de cumpleaños ya que lo que suceda transformará de forma indeleble tu vida íntima y sentimental en general. Hoy haz lo posible por disfrutar del domingo, acuario. Estás nadando a diario contra corriente, intentando sortear dificultades que también se solucionarían sol. Ahora es mejor seguir el curso de las aguas, con armonía. Te aportará seguridad y estabilidad, que buena falta te están haciendo. Te estás acomodando en el terreno sentimental, pensando que tu relación está ya más que segura y que tu pareja no va a marchar de ahí, pero a diario deberías poner más atención a sus necesidades, acuario, estrechar estos lazos que os unen y que parecen bastante sólido. Si estás libre sentimentalmente, hoy puedes conocer a una persona que te resulte familiar. Es alguien con quien tuviste algo que ver en un pasado remoto, quizá por un tema laboral o algo por el estilo. Si reaparece ahora en tu vida es por algo. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Virgo. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad. En ese caso sería con signos del elemento tierra. Si estás soltero o soltera, el próximo año lunar que comienza el 25 de junio te encontrará muy bien acompañado y desde ahora recatarás. Hola Piscis. La luna está en Capricornio en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo y Venus está en tu signo. Si te sugestionas y te dejas influir negativamente por cierto sentimiento de inseguridad podrías interpretar de manera errónea las señales que te lleguen. Un contratiempo menor puede volverte inquieto y pensar que no te aman, pero no es así. Simplemente se trata de los juegos cósmicos en tu signo que te hacen ser algo más celoso y susceptible de la cuenta. No olvides que después del verbo amar, la otra palabra más hermosa de la lengua española es ayudar. Extiende tu mano amiga y no esperes recompensa nunca, solamente así serás feliz y no te decepcionarás. Hoy, susceptible Piscis, quizá te ha dado esa pájara que a veces te hace encerrarte en ti misma. Es el día menos indicado porque familia y amigos esperan contar contigo y con tu buen carácter para disfrutar del domingo y de los planes que habéis trazado a diario durante la semana. Tu sensibilidad, tan buena para muchas cosas, a veces se convierte en tu peor enemigo. No tienes motivos para sentirte así y has de hacer un esfuerzo por salir de este estado de ánimo o luego te arrepentirás, Piscis. Hoy ten un detalle para la familia o para los amigos si te reúnes con ellos y, por supuesto, con tu pareja. No estamos hablando de un regalo material, sino algo que suponga un gesto de amor. Tu chico lo está esperando a diario desde hace mucho tiempo. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien con un signo de agua y también de tierra ambos elementos compatibles contigo. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Leo. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad con signos de tu elemento y también con tu opo, Virgo. Si estás soltero o soltera, no importa lo que haya sucedido, ahora estás en el camino correcto del amor y pronto lo experimentarás. Gracias. 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 Gracias.